¡Hay camas para niños! Vas a tener que dormir en esa cama. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer de Canal Juguete de Sofifer. Y el día de hoy, ¿qué creen amigos? Estamos aquí con todos mis amiguitos de P.K.XD. Recuerda que si quieres tenerme como amigo aquí en P.K.XD me encuentras como Sofifer Hashtag 000. Bueno, ahora sí. Comprobando, comprobando. Primero que nada les quiero decir que gracias a mi amigo Doctor Cerebro encontré un nuevo cofre secreto y está allá arriba. Entonces, vamos por él. Primero necesitamos una power up, así que vamos. Y como pueden ver, ahí va todos mis amiguitos. Listo, ya tenemos la power up. Vamos, vamos. Vamos, saltando, 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 saltando. A ver si llegamos hasta el cofre secreto. ¡Ah! ¡Ah! Ok, vamos a subirnos aquí y de aquí a acá. Acá, acá. Y vamos a ver cómo alcanzamos el cofre secreto, que yo creo que va a ser con una armadura. Así que nos vamos a cambiar rápidamente porque si no se nos va a acabar el power up. Ok, vamos a poner con esta. Vamos a tomar el pantalón. El casquito. Yo creo que no el casquito, no. Los guantes. Los zapatos, obviamente. Y la mochilita. Y con eso ya tenemos. Vamos a guardarla de una vez porque si no... Luego necesitamos para emergencias. ¡Ahí está la estrella, fugaz! Y vamos a ver si tenemos que gastar. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, amigos! Ok, ahora sí, amigos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y es que vamos a ser... Vamos a ser... Niñeras del Dr. Cerebro. Voy a ser niñera del Dr. Cerebro. Entonces vamos a buscarlo. Dr. Cerebro. Hola, Dr. Cerebro. ¡Ay! ¡Hola, Dr. Cerebro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mentro! ¡Mentro! Te tengo que cuidar los dos. Así que... ¿Qué te parece si vamos a mi casa? Si quieres, súbete. Aunque hay un poco de gente. Ok, vamos a... Vamos a ver si... ¡Ah! ¡Dr. Cerebro, corre, corre! ¡Dr. Cerebro, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Go! ¡Ah! ¡Se subió alguien! Bueno, te veo en mi casa. Ok. Mientras voy a poner esta casita... Porque es donde muebles tengo para bebés y... ¡Para eso! ¡Vente, Dr. Cerebro! ¡Vamos! Entramos a la casa... Entramos a la casa y... Bueno, mientras me cambio... Rápidamente aquí... ¡Mira, Dr. Cerebro! ¡Mira, mira! Vamos a cambiarnos así... ¡Listo! ¡Vete! ¡Vamos acá arriba! Porque te voy a enseñar... ¿Dónde vas a dormir hoy? ¡Oh, no! ¡Tenemos un problemita, Dr. Cerebro! ¡Hay camas para niñas! ¡Vas a tener que dormir en esa cama! Yo voy a dormir aquí. ¿Te parece? Ok, amigos. ¡Vamos a mostrarles... Otra cosita nueva! Y es, aparte de la actualización de las vacaciones... Por cierto, si no has visto mi canción de las vacaciones... La dejo aquí en la descripción de este video. Y aquí está en pantalla. Ahí es... Así es como se ve. Y bueno... Vamos ahora sí a mostrarles los nuevos emojis. Miren. Tenemos este emoji... Este emoji... Este emoji... Este emoji... Este emoji... Este emoji... ¡Este payaso! Este... 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 Y este. Entonces... Vamos... ¡Doctor Cerebro! ¿Pero qué? ¡Doctor Cerebro! ¡Eh! ¿A dónde vas, Doctor Cerebro? Tienes hambre... ¿Eh? Bueno... Vamos a la cocina. Vente. Vamos, vamos, vamos. ¡Turut! ¡Turip! ¡Ep! Ok. Vamos, vamos aquí a la cocinita. Y bueno... Vamos a ver qué le hago al Doctor Cerebro. Porque... Miren, ahí ya están sentaditos. Me lavo las manos. Así que tiene mucha hambre, Doctor Cerebro. ¡Ah! ¡Tiene hambre! Ok. Vamos a hacerle... Esta hamburguesita. Ten, Doctor Cerebro. ¡A comer! ¡Niam, niam, niam! ¡Come, come! ¡Come! ¡Come! ¡Listo! Ahí está. Oye, Doctor Cerebro. ¿Qué te parece si vamos a hacer unas carreritas? ¿Qué te parece? Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Corre, corre! ¡Vamos, Doctor Cerebro! Ok. Ok. Ok, vete. ¡Vamos a Crazy Run! Ok, Doctor Cerebro, aprovecha para subirte. Ahorita que no hay nadie. ¡Corre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, vamos a tener que pasar por... ¡Ah! ¡Doctor Cerebro! ¡Ah! Bueno, Doctor Cerebro, mejor te veo en Crazy Run. ¿Una bici? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ok. Doctor Cerebro... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿De la nada estoy aquí? ¡Wow! Esto es muy raro, amigos. Comenta si alguna vez te ha pasado esto y cómo lo resolviste. Ok. ¡Hola, Doctor Cerebro! ¡Ya vine! ¡Vamos! Ok. ¡Ahí estamos! Amigos, no se te olvide de darle like a este video y suscribirte a mi canal. También, tanto como el de Doctor Cerebro. ¡Wow! Ok. Vamos a cambiarnos para estar listas. Ok. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Click! 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 ¡Iniciar! ¡Iniciar! ¡Tres, dos, uno! ¡Corramos! ¡Comienzan las carreras! ¡Meow, meow, 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 meow. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Estamos en el laberinto! ¡Este laberinto puede que nos atrase! ¡Pero eso no es posible para Sofifer! El Doctor Cerebro no sabemos dónde está. ¡Alguien abrió la puerta! ¡Quieres decir que alguien nos lleva ventaja! ¡Sofifer, cae al agua! ¡Doctor Cerebro! ¡Sigue compitiendo! ¡Sofifer no deja caerse al agua, aunque ya se cayó! ¡Pero bueno, ella sigue con su camino! Mientras tanto, el Doctor Cerebro sigue compitiendo. ¡Y como pueden ver, voy a quedar en tercer lugar! Vamos a recibir estas monedas. ¡Oh no! ¿Dónde está el Doctor Cerebro? ¡Doctor Cerebro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vente, Doctor Cerebro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, vamos a tomarnos una fotito de recuerdo. Así que pónganse todos a salvarle la foto. A ver, vamos a dejar que salgan todos. Es más, vamos a tomar una fotito. Me voy a subir aquí, yo creo, y voy a tomar la foto desde aquí. Entonces, ¿vamos a tomarle una foto al Doctor Cerebro? ¡Ahí, Doctor Cerebro! ¡Ah! ¡Bueno amigos! Este video ha llegado a su fin. No se te olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bueno, Doctor Cerebro, ¡pare! ¡Oh! ¡Doctor Cerebro! ¿En qué momento creciste? Coméntame en los comentarios cómo crees que haya crecido Doctor Cerebro tan rápido. Bueno amigos, ¡adiós! ¡Adiós!